FATALITY Se hacen básicamente haciendo esto Yendo al de misiones ya los había comentado Yendo a misiones Y estas son las misiones activas que tiene la alianza Estallido de cristales Y duelistas aliados Tormenta Y les explico Para ver de que trata la misión Se tiene que leer como obtener puntos Abre cristales para obtener puntos En esta misión de alianza Puedes adquirirlos en misiones En la cámara o en la tienda Le das reglas y te dice Que un cristal de misión o versus te da 25 puntos Los gratis te dan 50 Un cristal de arena te da 100 puntos De los que tienen 2 estrellas Un cristal diario dorado de alianza 200 puntos Un cristal con luchadores 500 puntos Un cristal premium 1000 puntos Y así el resto De las tablas La misión va actualmente En este rango Tendremos que llegar a 45 5000 puntos Para obtener estos premios Posteriormente Si llegamos a 100.000 Obtendríamos esto Y es una misión Que se complica bastante Porque dan muy pocos puntos Por cristales como Como premium Que son los más chonchos Y Estos por ejemplo Y un cristal de personaje De cuesta estrella Son los más difíciles de conseguir Son unos negros Y Estos también son negros Pero son de los más difíciles De conseguir Y Si no Bueno Estás Como Predispuesto A que sea en un cristal premium Si es que tienes suerte Pero La última vez yo abrí 4 Y en ninguno me tocó Ni siquiera uno de 3 estrellas Así que Yo tendría 4000 puntos Para la alianza Pero según las reglas Generales de mi alianza Los cristales premium O los que tienen héroes No se abren En este tipo de misiones Porque no valen la pena Son muchísimos puntos Para Lo poco que dan Digamos Y tenemos otra misión De duelistas Que es lo que vamos a hacer Si ya tengo puntos Para ello Si no iremos a juntar materiales Y esperaremos Un poco Así que Vamos a hacer Esto Vamos a hacer una transición No Vamos A ir Aquí Amigos Panda Me pidió Un duelo Y se lo vamos a dar No me quedan créditos Pero esto lo vamos a hacer Por ti Pero Primero vamos a hacer Otra cosa Porque necesito mejorar A mi viuda negra Porque tu personaje Está mucho más chetado Por lo cual Bueno Vamos a hacer Una de estas Super misiones Vamos a acabar El capítulo 2 Para poder obtener Materiales Aquí se queda Esto trabado Se desbloquea El nivel 25 Mi equipo Está La viuda negra Tormenta Storm No se si debería Cambiar Alguien No Ya tengo A Antman Les comenté A quien pude Se lo puse En los comentarios De los videos De youtube Si no lo publique En mi twitter Estuvieron regalando A Antman Google play Y android Estuvo bastante bien Simplemente abrí La aplicación Me decía Reclama el premio Lo reclamé Y ya tengo A Antman Sin hacer Nada de esfuerzo La verdad Estuvo bastante bonito Ojalá se hicieran Con Deadpool Que según leía El otro día En el chat De la alianza Es el único personaje Y por el cual Hay que pagar Me parece Lang Como demonios Venga En serio Creías que no Podría Que no podría Encontrarte No sabes Donde te estás Metiendo Scott Más vale Que te largues Ahora que puedes Vamos Cuantas veces Me has dicho Lo mismo Venga Vamos a comenzar Si debí haber Escogido A Juggernaut Uh No Regresaré Por Juggernaut Por esto Abandonado Quiero Ir por esa caja De cuatro estrellas Si es que De mi nivel Me lo permite También me la Me la puedo Estar jugando aquí Igual y no estoy Preparado para ir Por ella Pero yo Me la juego A unos niveles Que no es Ni medio normal Venga Vamos A cambiar A Stormport Esta Perfecto Muy bien Ese es mi equipo Principal Mi equipo De vencedores Mi equipo Que esta noche Serán Los campeones Esto ya lo vimos Lo saltamos Lo saltamos Dije Uy Se atontó Por ahí Uh Ocupar Puntos dobles Para movernos No creo poder terminarla En esta ocasión 3-16 Contra Thor Venga Las supervisiones Ocupan puntos dobles Es decir Si para moverte De un punto a otro Ocupabas dos puntos Aquí vas a ocupar Cuatro puntos Si vas a ocupar Tres puntos Vas a ocupar Seis Si vas a ocupar Seis Vas a ocupar doce Como la canción Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Aunque ahí serían Cuatro y cuatro son ocho Y ocho y dieciséis Y dieciséis Treinta y dos Y treinta y dos Sesenta y cuatro Y sesenta y cuatro Ciento veintiocho Y ciento veintiocho Doscientos cincuenta y seis Y doscientos cincuenta y seis No vuelto 512 512 1024 1024 2048 En serio Justo cuando Presiono Con el punto Que utilices La inteligencia Para saber Cuando Te voy a Golpear Nos quedamos Disparados Medio hora Venga Hacemos a golpe Muy bien Mientras hacía el conteo Rápido Todo bastante bonito Bastante intenso Venga ganamos experiencia Uh Cuanta experiencia 660 Por dios Voy a volver loco Con tanta experiencia ¿Qué voy a hacer con tanto? Venga Empezamos a movernos Para ir por eso ¿Dónde está lo bonito Que habíamos visto? Aquí Perfecto Tengo Tengo las piezas Que necesito Así que Primero tendremos que pasar Por Iron Man Tengo Tengo El mismo Iron Man Superior Está más Chetadísimo Venga Confrontamos a nuestro enemigo Hacer redisitísimo Iron Man Rojo Que por cierto Lo obtuve En un cristal diario Me aparece hoy en la mañana Abrí uno Lo obtuve Suerte No son de personaje Garantizado Y también Lo obtuve Se las pondré En Twitter Venga Venga Cinco Uno Venga No Y eso No 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 se ataque No estaba A veces me da que BlueStacks Por cierto Es el programa que Utilizo para Para jugar esto En la computadora No se los recomiendo Si Pueden Pueden Siempre en el celular Yo cuando no estoy Grabando Juego en el celular Todo el tiempo Aunque esté en frente De la computadora Porque es muchísimo Más fácil jugarlo Pero bueno Si tenían dudas Ocupo un programa Que se llama BlueStacks Lo pueden ver aquí BlueStacks App Player Es el programa que ocupo Por si Bueno No sé si alguien Se lo preguntaba Pero Es de esa forma En la que grabo Así que venga Vamos a avanzar Ya llevo Con su vida No voy a llegar A abrir la caja Si quiera Creo Venga Estamos ahí Hulk La verdad es que Me da que mi equipo Mi equipo Del norte Arre Arre pues Venga Mi equipo Está En ventaja Al menos Obviamente Con un personaje Siempre Pero los tres combates Que van Los tres combates Que he tenido Ventaja Lo que se tarda En empezar No es normal En serio Venga ¿Qué ocurre? Venga ¿Avanamos? Vamos Perfecto Cinco Seis Sostenemos Fuerte Perfecto Venga Le damos Bus Me pega No pasa nada Avanzamos No Trampa Y ahí en su trampa El ilusionado Venga ¿Qué pasa Hulk? Vamos a dejar que Es el remedio de Porquería Te golpeé Nadie vence a Hulk Hulk Ser poderoso Estamos super animados ¿Cuánto va esto? Diez minutitos Casi Y la verdad es que Está bastante bien Venga Y avanzamos Por el camino De la perdición Espero ver ¿Qué tal se va? Estas cosas No las puedo abrir Hasta que acabe Así que me las puedo Estar jugando Wolverine Tiene 378 Quizá me la jugué Quizá no Venga Vamos a mandar a Hulk Hulk fue contra Wolverine Wolverine es el personaje Más detestable Cuando lo tienen otros Yo no lo tengo Yo lo perdí Lo vendí Fue vender Sí No, no es cierto No quería vender a Wolverine Fue un momento de lapsos Al principio Cuando estaba Empezando a retomar el juego Vendí a Wolverine No sabía que los personajes Eran tan importantes Incluso ya Aunque no me gustan los personajes Si tiene dos estrellas Lo conservo Porque me sirven bastante Para el versus Pero Wolverine Es uno de los personajes Más detestables Por una simple razón Tiene regeneración Y la regeneración Se toca los De una forma Que no es Venga Wolverine Me cago en ti Dos Cuidado Venga Venga Empieza a curar Defensa Hulk Defensa Venga Una No Usé el poder Se lo ganó Venga Tenía Tenía derrame O Desangrado O no sé Cómo se llame Que empiezas a perder vida Porque Estás perdiendo sangre Por así decirlo Como el Doctor Perrón Deja Yo creo que fue Muy mala idea Haber Venido por ese camino Era demasiado Tentador Como para Como para no seguirlo Pero la verdad es que Quizá con la vioda negra Podría terminarlo Pero No sé si usando Resurrectores O muchas Muchas esferas de curación Así que bueno Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a seguir intentando avanzar Y ya lo veremos De por sí No sé Igual le dejo Para un momento En el que esté en el celular Ya fuera de cámara Para intentar acabarlo La verdad es que sí Digo ya estoy aquí Vamos Vean Vean Puede ser Hay algo que tiene El Blue Stacks Que no me gusta Que es que Me da la impresión No, no me da la impresión Cago en Me da la impresión Que el pulsado No es tan rápido Como en Como en el Como en el En el celular Tablet Juegues Porque aquí Se me van Muchos combos Me cago en esta cosa Que tengo en la boca Este Se me van Bastantes combos Cuando Cuando usualmente No es así No sé Se me van Uno Dos Golpes Y en el celular Los puedo conectar Todos perfectamente Cago en que no me Intercepten Y en el La viuda Tiene ventaja Por fin Tiene ventaja La viuda negra Y aquí se me van Muchos combos Usualmente presiono Puño 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 débil Puño débil O ataque débil Como quieran llamarle Ataque débil Ataque débil Ataque mediano Que es cuando Avientas hacia enfrente Cuando arrastras Hacia enfrente El dedo Y después Y después Ese es el combo Que hago Que hace Que te permite Hacer cinco Si dejas Intermedio El Mediano O empiezas Con ese Pero me da Que aquí no me lo agarra Tan bien Como en el celular Quizás Cosa mía Quizás Por el pulsado De tecla Que es mucho más tardado O quizás Por el mismo Blue Stacks Se los repito Utilizo Blue Stacks Y No sé No sé Me da la impresión Que no juego Tan bien aquí Como juego En el celular Y me gustaría Técnicamente Tenemos que pasar A Daredevil Después Iremos contra Dos débiles Y después Blue Hargan Está bien No es tanto No es tanto problema Ya estamos aquí Venga Pongamos eso Y vamos contra Daredevil Lo lograremos Lo lograremos Vamos a mandar No vamos a mandar A la viuda negra Básicamente es nuestra Mejor opción Para jugar contra él Estamos en igualdad De condiciones A nivel de De raza O Género Si llame esto Y me parece que Venciendo a este Si tendría que correr A la viuda negra Pero No habría tanto problema Posteriormente Incluso Tardevil No me va a ganar Maldito Evidente Vengo Eso No 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 puede ser No puede ser Están escuchando El El Cliqueo De lo que estoy haciendo En serio Me frustra Bastante Que Que no responda Como se supone Que debe responder No Venga No No puedo creer Tengo que recurrir Al poder De esa forma La verdad Es que Me da mucha Mucha pena Que no funcione Me está empezando A desesperar Un poco Ahí No 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 Te cago en ti Oh Dios mío Ahí Ahí salió Por ejemplo Una cosa Yo estaba poniendo Guardia Yo pataba No está mal Lo golpeé Pero eso me ha pasado Muchas veces Estaba poniendo Guardia Y da puñetazo Vamos de aquí Salgamos de aquí Antes de que sea Demasiado tarde Venga Tenemos Este que tiene Ventaja Clase Y volvemos A la normalidad Después de ese Pequeño Incidente Por ahí La verdad es que Está bastante bien Me voy a quedar Sin energía Antes de llegar A Green Hornet O Yellow Hornet Aguijón dorado O de amarillo Más bien Aguijón amarillo Y O Avispa amarilla No sé No sé No sé No sé Puede ser Su nombre Venga Y Y eso me pasa Muy senido La verdad Este El juego Me gusta muchísimo Pero si Eventualmente Me va a seguir Pasando eso Quiero Tengo otro emulador Que es con el que Grababa al principio No me gusta tanto Porque no tiene Atapos de teclado Pero Si es lo que toca Tocará Volver a eso O jugar aquí Con el mouse Aquí atravesándolo No sé Y Quiero Traerles obviamente Siempre los Los mejores Gameplays Pedir ayuda Venga Necesitaríamos Básicamente Uno Dos Tres Y Por dos Son seis Aquí sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si nosotros Utilizamos Nuestro Muy bien Tenemos aquí A un compañerito Vamos a usar A Iron Man Tengo que curar A la viuda negra Para el combate De cara A Yellow Hornet Si es Hornet Yellow Hornet No se llama Hornet No sé Yellow Hornet No estoy seguro Pero bueno La verdad es que Me frustraría mucho Eventualmente Si los combates Se van complicando Obviamente A medida que avanza Se van complicando Pero si El dispositivo No me ayuda Y así No sé Que tanto Pueda traerles De gameplays Interesantes No sé Si cualquier Error Mío Vamos Ese era El de Punitor Vamos Defensa Perfecto Vamos Cuarto Y si No voy a tener No voy a poder hacer Espectacularidades No porque sea Perfecto He perdido Pero En mi racha De versus Se puede apreciar Tengo 94 O sea Lo justo Que se ha perdido Por el equilibrio Que le regresa El juego Al Mi alianza Me puede dar Energía Básicamente Necesito Cuatro de energía Uno Dos Tres Cuatro Vamos a usar Nosotros Un relámpago Estos Que tenemos Porque Así somos Uno Y de Bosca Uno Súper Súper Chetadísimo Para ya De contar Necesitamos Curar Lo bueno es que Tengo Pasta Marquitos Que premios Me puedo llevar Un cristal de misión Y una cosa interesante Por ahí Venga Así que bueno Me toca curarla La voy a curar Con los pequeñitos Aunque tarde más Porque son los que más Dan Los grandes Que bueno Básicamente es lo mismo Pero Siento Siento más feo Al deshacerme De los pequeñitos Digo De los grandes Que de los pequeñitos Venga Vamos a comenzar Tenemos ventaja de clase Lo cual es Una gran ayuda Ayúdenos Sus alianzas Es algo que Quería comentarles Hemos estado Hablando del tema De la alianza Y todo para el canal Y eso Ya he recibido Varios nombres Y muchas gracias A todos los que han comentado Los nombres Me parece que la alianza Vamos a esperar un poquito Para hacerla Y ustedes sigan En sus alianzas En las que están Y Mario Que estás En la alianza Contigo Y no sé Si hay más personas Que hayan pedido La afectación Para estar En la alianza En la que yo estoy La alianza Es bastante buena Pero si van a estar En una alianza Aporten Y sigan Sus reglas Y yo sé Que es Una joda Tener que Estar siguiendo Reglas De otras personas Y cosas como De no puedes Abrir tus cristales Premium No puedes Estar haciendo esto ¿Qué pasa? Es una amigas No me dan El cristal de emisión Y ¿Qué decía? Sí Yo sé que es molesto Yo tenía Todos mis cristales Acumulados Los estaba guardando Obviamente Para que ustedes Los vieran Para abrirlos Con ustedes La verdad es que Me hacía bastante ilusión Mostrárselos Mostrarles a cámara En un directo Cómo Cómo abría Las cosas ahí Pude haber Usualmente Mis cristales No los abro Así Los abro En la opción De muy bien Tipo duro ¿Estás preparado Para el combate? Venga Vamos a Curarnos de nuevo Porque hay otro Green Yellow Hornet ¿Por qué digo Green Hornet? Ese es El avispón negro ¿No? Digo verde De antes No Yellow Jacket Hornet Green Hornet Es que Lo estoy confundiendo Con el avispón negro Verde Hora negra Y Venga La viuda negra Sola puede Contra el mundo Es mi personaje Más chetado Así que Vamos a ver Que nos De un poquito De tiempo Pero participen Con sus alianzas Si no No se metan En alianzas No quieran Tener premios Y si no van A participar En alianzas No tiene ningún Beneficio Tener una alianza No pasa nada También pueden Seguir haciendo Misiones Pueden seguir Haciendo Versus Duelos 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 Y todo No pasa nada Pero si no Van a aportar A una alianza Tiene caso Que se metan A una alianza Yo entiendo Que De hecho Lo publiqué En mi twitter Y voy a ver Si les puedo Poner Por aquí La imagen En pantalla Me cago en ti No puedo 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 Yo digo que Me da Que me responde Muy Muy lento No puedo Vengo Por un momento Tení De la seguridad De la viuda negra Que es mi personaje Y que únicamente Que podía hacerle De frente Pero vean Por esto venía Por eso hice la misión Antes de hacer el duelo Que le prometí A Ese me fue tu nombre Amigo Y bueno Tú lo sabes Hace rato Te mostré Vengo Vamos a abrir Las cositas bonitas Que obtuve Por las cuales Recibí una golpiza Muy bien 15 por aquí Finalización De capítulo Y abrimos Uy Nunca había tenido Una de estas Joder ¿En serio Me dieron esto En esa? En serio Tienen que estar Jugando conmigo Tienen que estar Jugando conmigo Venga Venga Vamos a abrir El cristal Que tengo Venga Venga Y Posteriormente Pasaremos Al duelo Cristal de misión Mejorar Mejorar Espero poderle subir Al menos Un nivel Con todas Las tonterías Que acabo De hacer Venga Eso no No sube Nivel Venga Ventaja De clase 9 9 Llega 9 9 9 9 9 Esa es una cuenta De banco Para Casi Y no debería usar un catalizador De esa forma Pero es un nivel Si 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 Yo se No usen los catalizadores De esa forma A menos de que sean Necesarios Y vayan a pelear Con un suscriptor En En duelo Así que Venga Vamos A ir por el Directamente De panda 1 2 3 Hulk Me parece Hulk Gamer Se llama En el canal No estoy seguro Si me equivoco Disculpen Tanto Hulk Gamer Por involucrarlo En algo que no Y a de panda 1 2 3 4 5 Por no saber Su nick En 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 el canal Y no lo tengo Aquí a la mano Venga Vamos a Intentar Hacerle un duelo Les digo Que Uff No tengo Tengo 3 horas Pero no tengo el tiempo Así que Iniciar Me va a costar 5 Hacer este duelo Compañero Así que Más vale Que le den El like Porque Yo Cumplo Lo que Prometo Me pidió Que le hiciera un duelo A su Iron Man Superior Él dice que hizo uno Con el mío Contra mi viuda negra Obviamente ganó Pero Me pidió Que se podía hacer Un duelo Contra Su Personaje Cuidado Uy Vamos No 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 puede ser Realiza me está dando Policia Aquí no No tengo aquí No tengo aquí La mano No me acostumbro A usar El botón Para regresar No Que paliza Me dio Bueno de panda Tú ganaste Intentaré Hacerte una Desde el celular Y te mandaré El resultado Pondré Más bien Pondré El resultado Desde el celular Del combate Del combate La verdad Es que Les digo Es bastante complicado Jugar Con el Con el Blue Stacks No es pretexto Obviamente es la forma En la que tengo Para grabar Y tampoco Me voy a quejar Demasiado con eso Pero Me da O sea Me da la impresión Que si jugara Todo el tiempo En el Blue Stacks Ya me hubiera Acostumbrado A los controles El problema Es que estoy jugando En la mañana En la tarde En la noche En el celular Y llego a grabar Y me acuerdo De los controles Pero no es lo mismo No encuentro Para esquivar Cuando van a ser El poderoso Y así Se me gusta Acostumbrarme también Nuevamente Se lo repito No es pretexto Ni nada por el estilo Vamos a ayudar A la alianza En lo que terminamos El gameplay Así que bueno Este es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Compañero el duelo Y quieren que haga Ese tipo de duelos Con ustedes Rétenme a sus personajes Digo Mi personaje es este Contra Contra de panda Estaba bien Porque el nivel Estaba parecido Lo subió un poquito Aún así me ganaba un poco Pero ya era un duelo Bastante reñido Ninguno de los dos Tenía Ventajas Sobre el otro Estaba bastante parejo El duelo Para mí Mi problema Fue que no me acostumbro A los controles Al menos para jugar A un nivel 100% mío No soy pro Pierdo muy seguido Pero no puedo dar Mi máximo potencial Dentro de este programa Que es el que muestro Para enseñarles Voy a mejorar Porque obviamente Es lo que ustedes Están viendo Y a nivel de De show Y de performance Es lo que ustedes Necesitan ver No como juego yo En el celular Y así Y me gustaría poder Grabar directamente El celular Pero para eso Hacen falta Tipos de celular Específicos O un tablet Un ipad Un iphone Que se puedan conectar A la capturadora Y así poder Y así poder hacerlo Pero momentáneamente No va a ser posible Así que tendré que mejorar Y ya saben Si les gusta Den like Comenten Compártanlo Con sus amigos No olviden suscribirse Para estar al pendiente De más episodios Y nos vemos En el siguiente Gameplay De Marvel Batalla de superhéroes